En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Miércoles 28 de agosto del 2019, tenemos el día de la mano galáctica, Wasak Manik. El kin o día número 47 en la secuencia de 260 kines o días del solkin. La mano, Manik, arquetipo número 7. La mano, Realiza, Conoce, Sana. Son las herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino. Bueno, un buen día para sanar heridas del pasado, perdonar realmente. Cuando sanamos esas heridas del pasado, perdonamos, sanamos nuestro presente y ayudamos a la sanación de la tierra. Un buen día también para realizar, para trabajar con las manos, hacer aquello que por alguna razón hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Manik nos recuerda hacer hoy, evitar postergar. La mano también nos invita a conocernos. Es el conocimiento. Nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás al gran espíritu. Aspectado en sombra, podemos postergar fácilmente la mente. Nos dice, no, hazlo mañana y mañana, mañana, no hay problema y no terminamos de hacer lo que ya deberíamos de haber hecho hoy. La mano también, en sombra, nos recuerda. El decir lo que sentimos es parte de la sanación. La mano se relaciona con el venado, un ser que es muy pacífico, tranquilo, pero que no se confunda con debilidad. Porque un venado enojado puede ser muy agresivo. Personalmente estoy sanando ahorita de mi pierna. Hubo una pelea de perros y uno era más pequeño y sentí que si no me metía, lo mataban o lo dejaban mal. Quizá no es una buena idea porque recibí una mordida en la pelea, aquí en la pierna. Y bueno, uno de los colmillos me perforó profundamente. La pierna se me hinchó inmediatamente, pero por ese mismo orificio comenzó a salir la sangre. Todavía me sigue sangrando un poco, especialmente cuando apoyo el pie. Y bueno, es parte del camino. Me trajo grandes enseñanzas. Ser más cuidadoso. Sabía que cuando están peleando, pues uno se da cuenta que no es buena idea. Pero bueno, mi instinto fue ayudar, tratar de separarlos. Entonces sanar, sanar esas heridas del pasado. El tonal que le acompaña 8, Wasak, es la vibración. Armonizamos con integridad para alcanzar el propósito del sol en esta trecena maya y lo hacemos con la mano. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, nuestra armonía. Y también vivir con integridad, practicar la integridad. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. La mayoría de las personas no somos íntegros. Decimos lo que la gente quiere escuchar y luego no lo hacemos. Es muy triste no poder confiar en alguien que dice una cosa y hace otra. Si te ves en una situación donde tu integridad está puesta a prueba, haz lo correcto, no te vas a arrepentir. La mayoría hacemos lo que también nos beneficia. Nos guía el mono Chuen, glifo maya número 11. Y el mono nos recuerda no tomarnos la vida tan en serio. Yo me río de esta situación honestamente. Cuando me pasó todo, porque fue así como bastante dramático. Primero, siempre traigo un contenedor, desafortunadamente de cristal. Donde tengo comida para darle a los perritos callejeros y luego también para más o menos controlarlos. Cuando salí a darles de comer unos perritos callejeros y eso, comenzó la pelea. Ya me di cuenta que uno se acercaba y como que quería más. Comenzaron a pelearse y por agarrarlos solté y se rompió y bueno. Y luego traté de separarlos, pero en una de esas ya era mucha la fuerza. Y me salí, o sea, me fui como de lado y vi que el perro, o sea, sin querer, estaba dando mordidas. Me agarró en la pierna y me caí y me quedé tirado ahí, que sí me dolió. O sea, fue bastante y se siguieron peleando y pues no había nadie que me ayudara. Y pues nada más oré que hay que separar y dije ya no puedo hacer más, espero que no termine. De alguna manera como que se dieron cuenta, se separaron. Y bueno, cuando te muerden así como que tienes la adrenalina y eso y no sentí mucho. Y pensé que había sido algo más superficial porque fueron varios colmillos. Pero ya cuando me di cuenta, era un colmillo que sí fue bastante profundo. Antes si no me agarró una vena de ahí. Ahorita me sigue, sigue sambrando, pero aquí con esto me limpio un poco la sangre todavía y que sigue saliendo. Y bueno, pero ahora me río. Y bueno, sé que mucha gente pues ha de decir, porque creo que necesitaba como puntos que me cosieran al menos uno. Porque pues esto fue hace como cuatro horas y todavía me sigue goteando. Pero no soy mucho de ir a médicos, sé que se necesitan. Pero lo primero es que te quieren poner vacunas y cosas así. Y bueno, para mí no. Yo con mi arbolaria me puse dióxido de cloro inmediatamente, me limpié. Me puse DMCO, trementina, minerales. Y siento que con eso me va a ayudar. Entonces agradezco a las personas que han escrito y todo, pero sí no soy. O sea, soy medio raro. Y esto ha hecho que varias relaciones sean complicadas porque no me gustan los médicos. Sé que se necesitan. Si tienes algo muy grave, si me hubieran cortado mucho más, pues sí voy, ¿verdad? Porque yo no sé coserme. Pero hay que confiar en uno mismo y en la sabiduría. O sea, si me siguiera sangrando mucho, sí, me cosería. Pero no, es que es un hoyo. Es una perforación. A ver si pueden ver un poco. Aquí, espérenme. Todo esto aquí fue. Aquí fue la mordida. Bueno. Se los muestro ahí nada más. Ya todo va mejor. Y bueno. Ahora me río de la situación. El KIN análogo. El don del día es el don de el humano. Ev. El glifo maya número 12. Y el humano es el libre albedrío. Nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, física. Entonces, el don de las decisiones. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. El poder oculto, el mago. Y la integridad nuevamente. Ton 8 con el mago. Cuando aparece el mago, el mago habla de integridad. Porque un mago es íntegro. Hace lo que dice que se va a hacer y es atemporal. Vive el momento presente. El aquí y ahora. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión. En el futuro, preocupación. El KIN antípoda. El reto del día es la tierra. Glifo maya caba número 17. Y la tierra nos invita a prestar atención a las señales. A las sincronicidades. Esta situación que me pasó es una señal. Para que tenga más cuidado. Y ya no me ande metiendo así como según yo. De andar separando. O sea, obviamente si veo que algo está muy mal. Pues lo voy a hacer. Pero ya tener más cuidado. Porque fue como impulsivo de mi parte. Cuando vi, vi al perrito abajo. Y eso dije, no, lo va a matar. Y eso me va a doler más que cualquier mordida. Entonces, prestar atención a las señales. Sincronicidades. Por eso se llaman señales. Porque nos brindan información. Pero luego no las queremos ver. Transitando el castillo rojo este del girar del nacimiento. En el año del mago magnético. Un año de sabiduría ancestral. Y bueno, en la trecena maya. Wanda encantada del sol. Ajao. Y el sol estos trece días nos invita a iluminarnos. Para iluminarnos es necesario liberar creencias limitantes. Es el fuego universal. Es la vida. El sol es la vida. Sin el sol no hay vida. Amar incondicionalmente esto es bien importante. No quiere decir soportar abusos. La mayoría confundimos porque así nos han condicionado como un mártir. ¿No? Alguien que ama no. Ni contesta. Ni dice nada. Se toma todo lo que lo den. Lo soporta. Y hay que aprender a poner límite. Especialmente en lo familiar. Porque la familia es la prueba más fuerte y prolongada en esta encarnación. Por eso nacemos en ese núcleo. Que usualmente dura durante todo este sueño. Este maya. Esta ilusión. Y hay ciertos miembros de la familia que pues realmente ya no hay respeto. Entonces la gente tiende a abusar. Y si no ponemos límites. Pues no tiene que ver con ellos. Es con nosotros. Si has estado en una situación abusiva. Es porque lo has permitido. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. De gran ayuda. La carta tiene que ver con aspectos. De tu dualidad. Conocer tu luz. Tus sombras. Tus dones. Desafíos. Propósito. Y mucho más. Archivo PDF. Más de 70 páginas. Con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y una video lectura como esta. 35 minutos compartiendo información. La cual es una herramienta en este día de la mano. Que te ayuda a conocerte más. Si quieres mejorar tu vida invierte en ti. Trabaja en ti. Porque la mayoría queremos que todo cambie. Se acomode a como queremos. Y eso no va a pasar. Tenemos que ser más conscientes. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Si te interesa. O alguno de los servicios que se ofrecen. Visita factor maya.com Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco. Valoro y respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo entendimiento en su camino. Hay un junabku. Eva Maya. Emma Ho. Gracias. Malo. Nhope.